...era puesto puertas al desierto, con una muralla de 2.000 kilómetros de longitud, tras las que quedaba protegido el ejército marco. Nuestro Land Rover circulaba a poca velocidad para evitar el ruido y ser detectados por el sofisticado radar de los marroquíes. Nuestro Land Rover La vitamina A, por lo que tiene muchos problemas en los ojos, agudizados por el terrible viento del desierto, que también provoca afecciones de las vías respiratorias. En cada vilaya o región existe un hospital donde se atienden las urgencias fundamentales y el nacimiento de los niños. Para las operaciones graves tienen que ser trasladados a los hospitales de Argelia, al igual que los heridos de guerra. No es la falta de sangre su principal problema quirúrgico, como sucede en otros países. En la línea de solidaridad que les caracteriza, los saharauis se ofrecen sangre con facilidad unos a otros. Su problema es poder conservarla porque no tienen condiciones suficientes para su refrigeración. Gracias a las ayudas internacionales recibidas y a sus propios recursos distribuidos comunitariamente, todos los niños saharauis reciben comida y educación gratuita. Los niños no ofrecen ese aspecto famélico y degradante de otros países africanos. Todos están vestidos y calzados. A ningún niño se le ocurre pedir monedas, entre otras cosas porque en los campos de refugiados no existe el dinero. A través de la boca penetra el agua. La conciencia de ser del único país árabe y el segundo de África que habla español rige el sistema educativo. A través de esas láminas que son las branquias, láminas branquiales. Bien, entonces dibujamos un pez. Junto a la lengua oficial el árabe, los niños aprenden el español a pesar de no recibir apenas ayudas de nuestro gobierno. Como vemos aquí, el material didáctico que utilizan procede de instituciones privadas españolas o sudamericanas. En este sentido, la escasez es abrumadora. Tienen pocos libros y desconocen las diapositivas y los medios audiovisuales. La pizarra se convierte así en el único medio para poder desarrollar la creatividad. Estos niños del desierto tienen que imaginarse cómo es el océano o cómo son los peces, pues nunca los han visto ni de verdad, ni tan siquiera en los libros escolares. Otra preocupación de los saharauis es poder contar con cuadros medios cuando triunfe la revolución. Algunos países africanos, en su lucha por la independencia, se han preocupado por tener universitarios, pero luego se han encontrado con pocos técnicos de grado medio. Para evitar este tipo de fallos, han creado un centro profesional de maestría industrial, donde los adultos reciben clases de electricidad y pintería. La escasez de medios hace que aprendan en maquetas el funcionamiento de las luces de los coches. Como no tiene entorno, han inventado un sistema de rectificación de cigüeñales prácticamente artesanal. Este recorrido por escuelas y dispensarios nos dan idea de la voluntad de ser y existir de un pueblo que, para iniciar su lucha, tuvo que valerse de los coches y las armas tomadas al enemigo en los distintos enfrentamientos. Este es un museo al aire libre del material bélico capturado al ejército marroquí por el Frente Polisario. Aquí están almacenados diferentes tipos de vehículos blindados y camiones que el Frente Polisario no puede, no quiere o no necesita utilizar. Entre los países que han vendido este material bélico a Marruecos, vimos minas y piezas de artillería suministradas por países como Estados Unidos, Israel, Bélgica, Rusia y España. Aquí, como veis, son bombas, bombas americanas que están utilizando en la guerra. Aquí podemos ver tres clases de bombas que son prohibidas. El uso suyo está prohibido internacionalmente, que son las bombas de Napalm y las bombas de fragmentación y otras bombas que son contra, se usan contra los blindados. Estas bombas que vemos aquí son las bombas de fragmentación que contienen 300 bombitas, 300 bombas pequeñas y cada una tiene 300 trozos que se usan contra la infantería. Desde hace años, el Frente Polisario mantiene en campamentos a prisioneros marroquíes, algunos de los cuales reconocen seguir vivos, gracias a que los polisarios les curaron las heridas que tenían cuando fueron capturados. Muchos declaran haber acudido al Frente obligados por la penuria económica de sus familias, sin saber explicar por qué luchan. Otros aseguran comer lo mismo que sus guardianes y casi todos reconocen la inutilidad de una guerra entre hermanos. Entre los prisioneros marroquíes hay uno que habla español. Usted es marroquí, ¿verdad? Sí, soy marroquí. ¿Dónde ha nacido? Yo, Jonathan Mililla. ¿Cuál es su grado militar? Brigada jefe. ¿En qué momento fue usted capturado? Fue capturado en el año 79, el 11 del 8. ¿En qué misión? En la misión de operación. En una operación. Sí, pero ¿iba usted de despiloto o en...? No, en la infantería. ¿Qué tal está usted siendo tratado como prisionero? Pues bien. ¿Cuáles son las esperanzas que tiene usted? Me imagino que será ser liberado. Esperanza, pues... Creo que ya habrá esperanza con el tiempo. ¿Quiere usted mandar un mensaje a sus familiares a través de Televisión Española? Porque la Televisión Española se ve perfectamente, sobre todo en el norte de Marruecos. Sí, en el norte de Marruecos. Se ve bien, bueno. Pero he hablado o he escrito. Como usted quiera. Si quiere hablar o qué tiene... Sí, me parece que he escrito mejor. Casi todos coinciden en pedir a sus mujeres fotos de los hijos pequeños. Todos mantienen la esperanza de obtener la libertad algún día. Aunque no saben muy bien cómo y cuándo será posible, pues la guerra continúa desde hace 12 años. Hassan II, que no reconoce al frente polisario, se ha negado siempre a un canje de prisioneros. Los combatientes del frente polisario quisieron demostrarnos sobre el terreno que el muro marroquí no es tan impenetrable como pudo pensarse en 1980 cuando se construyó el primer tram. Durante tres días, los polisarios nos llevaron a través de la jamada. Mientras recorríamos kilómetros y kilómetros por esa llanura árida que parecía no albergar vida alguna, era fácil dejarse llevar por la idea de que luchaban por la tierra más estéril del mundo. Pero no es así. El Sáhara representa un importante enclave político y económico. Situado frente a las Islas Canarias, es una base de observación militar desde la que se puede controlar el Magreb y África Occidental. Marruecos ha jugado la baza de servir a los intereses estratégicos de Estados Unidos en dicha zona del mundo. También defiende para sus propios intereses las importantes reservas de fosfatos y petróleo que existen en dicho territorio. Por su parte, Argelia apoya al frente polisario porque preferiría tener en sus fronteras a un gobierno ideológicamente afín y un país amigo que le facilitase el ansiado acceso al océano atlántico. Parábamos lo mínimo e imprescindible para reparar los pinchazos de ese dromedario del desierto que engulle gasolina con voracidad. No estamos muy lejos del famoso muro y creo que dentro de un rato tendremos la ocasión de verlo más cerca. ¿Entonces ya esta es una zona en la que nos pueden detectar con los radares? ¿Es una zona peligrosa? Bueno, es una zona, digamos, así de... el hecho de detectarnos no es, digamos, inminente, pero en fin, es una zona de guerra. También reparábamos nuestras propias fuerzas, siempre con la austeridad que estas situaciones imponen. Aquellos rudos guerrilleros tuvieron conmigo todo tipo de cortesías que me ayudaron a superar la dureza de una misión de guerra en el desierto. Me ofrecían siempre en primer lugar lo mejor de los escasos alimentos que llevaban. Y por las noches desmontaban los cojines del vehículo para que no durmiera en el saco sobre el frío y duro suelo. Toda una serie de delicadezas sorprendentes en unos hombres que vivían entre espinos, sin tan siquiera saber. Estábamos ya a unos 70 kilómetros del muro. En aquella zona, el desierto estaba sembrado de todo tipo de proyectiles que testimoniaban los enfrentamientos cotidianos. El día anterior al ataque, limpiaron sus armas y realizaron algunas prácticas de tiro. El desierto había que volar a 급as menos cero. M miez Lo que hay que decir. Certe de getratación. ¡Gracias! Nuestro Land Rover circulaba a poca velocidad para evitar el ruido y ser detectados por el sofisticado radar de los marroquíes. Hemos llegado al atardecer a un kilómetro y medio del muro. Realmente estamos muy cerca y todavía nos vamos a acercar algo más. En realidad ya las fuerzas marroquíes pueden habernos detectado puesto que tienen radares que alcanzan hasta 60 kilómetros. Este radio de acción realmente es muy peligroso. Nosotros les vamos a mostrar el muro dentro de poco y por eso hemos venido con los Land Rover, con los coches, andando, bueno, rodando bastante despacio para evitar todo ruido. Según nos vayamos aproximando me tendré que quitar las gafas, como tenemos también que tener cuidado con nuestras maletas metálicas, porque cualquier objeto que brille puede ser detectado por las tropas marroquíes. Los guerrilleros me explicaron que el primer muro les causó un gran impacto psicológico, pues era como si Hassan II le hubiera puesto puertas al desierto, con una muralla de 2.000 kilómetros de longitud, tras las que quedaba protegido el ejército marroquí y el Sáhara Occidental, la tierra que les viera nacer. Visto desde allí el muro, era un promontorio continuado de arena que servía de parapeto a la primera línea marroquí. Por fin eligieron el punto del muro, que sería atacado al día siguiente ante nuestra cámara. Estamos apenas a un kilómetro y medio del muro. Dentro de unos minutos va a empezar una operación de hostigamiento por parte de las tropas saharauis. Cuando los marroquíes enseñan el muro a sus visitantes o a los periodistas, lo hacen desde un helicóptero y cómodamente. Ver el muro desde esta otra parte es realmente arriesgar la vida. Aunque bueno, también hay que considerar que los saharauis cuentan con la ventaja de la movilidad y sobre todo con el conocimiento del terreno. Con tres vehículos habíamos convergido sobre una guarnición militar para atacarla durante algunos minutos. La táctica consistió en entrar en el campo de acción desde varios puntos distintos, cambiando constantemente de lugar para que el radar se saturara. Los oficiales marroquíes, encargados de analizar los datos en sus pantallas, no sabían a qué atender ni en qué punto concreto se produciría el ataque. Los proyectiles consiguieron pasar al otro lado del muro, demostrando una vez más que el frente polisario está dispuesto a abrir muchas ventanas en los seis muros de Hassan. Gracias. Gracias. Una vez detectados, la respuesta de los marroquíes no se hizo. De pronto, oímos un silbido, una explosión y una humareda negra a 100 metros. Era el saludo de los cañones marroquíes. Mientras emprendíamos la veloz retirada, los marroquíes corregían los disparos que cada vez sonaban más cerca. ¡M 41% de los marroquíes! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Para mí, aquella era la última noche de los tres días vividos peligrosamente con los combatientes. Ellos continuarán luchando hasta regresar a Elayun o dejarán la vida en el intento. Les da fuerza saber que la historia de los pueblos en lucha por su independencia ha demostrado numerosas veces que se puede matar al gallo que anuncia el amanecer, pero no se puede detener la llegada del alba. Gracias por ver el video.